muy buenas rock y nos acercamos ya casi al final del curso queda muy poquito muy poquitas clases en la clase de hoy vamos a ver cómo analizar cómo detectar y crear backlinks gratuitos por supuesto y también pues como incluso crear enlaces que generen tráfico es una parte muy importante de la estrategia porque seré simple y ya no en esto si no tienes enlaces a día de hoy el algoritmo funciona en base a enlaces por lo tanto son importantes si no tienes enlaces lo más probable es que no posiciones esto no quiere decir que haya sitios que sin enlaces posiciones eso sucede ahí hay sitios que con apenas enlazamiento posicionan muy bien porque tienen mucho tráfico porque tienen tirón porque no hay mucha competencia pero de forma en promedio y de forma generalista los nichos van a tener que tener enlaces para posicionar vale al fin y al cabo un enlace no sólo es que no es un atributo como tal ya tienes que tener enlaces para posicionar es que un enlace es más que eso un enlace es tráfico un enlace relevancia los enlaces son muchas cosas es la manera en la que tienes de conectar desde otras fuentes tu sitio desde que la gente pueda acceder a tu sitio yo por ejemplo tengo un sitio de minecraft pues para mí es interesante que sitios en los que se hablen de minecraft mencione mi sitio y aparte por el propio hecho de que algorítmicamente los enlaces traspasan autoridad y a día de hoy los algoritmos están basados en el enlazamiento entre unos lugares y otros es más en su propia esencia el crawl de google lo que hace es ir navegando a través de enlaces va siguiendo enlaces para intentar que scrapear toda la red de internet y ahí donde corta ese crawl es lo que empezamos a llamar deep web y todos estos conceptos pues en base a eso es evidente que los enlaces sirven luego ya hay muchas teorías porque claro el que haga un seo muy white muy white haseo dirá pues no no vale cualquier tipo de enlaces tienen que ser enlaces de pago tienen que desenlaces con calidad con 9 l bajo muchos conceptos que en este curso no vamos a tratar y que son más elaborados y que quizá encajan más en un perfil de agencia con clientes por ejemplo pero en este caso no vale en este caso nos vamos a concentrar en enlaces que veamos que a simple vista se vea que son sanos que son saludables que pueden ayudar a tu sitio y nos vamos a guiar al ser este un curso básico en una premisa muy simple y es si un becario de google viese ese enlace te podría penalizar sí o no normalmente los enlaces de perfil en foros tienen más riesgo pero al fin y al cabo si tú por ejemplo te registras en un foro creas tu perfil añades ahí tu web y comentas en ese foro 23 mensajes y de manera totalmente natural un becario google puede decir bueno ha dejado su enlace aquí en su perfil pero bueno es que es tu web en este sentido hay que entender que no es lo mismo que tú la firma de un perfil o la firma para un foro tú pongas mi web sobre minecraft os dejo por aquí mi web por si queréis visitarla es una web en la que estoy publicando contenido tal algo que es a la vista un becario lo vería y diría bueno está enlazando a su web pero oye no es algo penalizable no es lo mismo que tú pongas en un enlace en un perfil no crees nada no pongas contenido y pongas simplemente mapas de minecraft con ancor exacto enlazando a la sección de mapas de minecraft y yo lo digo yo o sea son el tipo de enlaces que no tiene que hacer yo lo digo yo a pesar de que yo los hago vale pero el que no se quiera arriesgar el que quiera tener un perfil más natural pues lo lógico es que metáis los enlaces cuando son por ejemplo en foros que la mayoría de los enlaces gratuitos van a ser en plataformas en foros en perfiles y en comunidades que los intentéis meter de una manera natural siguiendo la premisa que os digo que es que si un becario de google un hipotético becario de google viese ese enlace no diría lo tengo que penalizar sí o sí sino diría bueno está dejando ahí el enlace pero de manera natural incluso en otros casos como yo suelo hacer en los enlaces de foro me gusta hacer cuando en un encuentro un tema en un foro en el que se está hablando de minecraft ahora vamos a ver algún enlace así que no he creado yo incluso que alguien escribe y ponga oye este enlace que os parece este sitio un becario de google entra y no sabe si ese enlace lo está dejando realmente el dueño de ese sitio o si simplemente que es lo más lógico una persona está preguntando por ese sitio vais a ver algún enlace en el tema pasado lo primero que os quiero enseñar es que yo uso h red para sacar enlaces h red tiene una función como ya sabéis es una versión de es una herramienta de pago y esta es la versión de pago estamos dentro de la cuenta tiene una versión que es enlaces entonces si yo hago clic aquí hago clic aquí un enlace por dominio y saco los enlaces que son follow pues me está sacando todos los enlaces que tengo que son follow y aquí lógicamente saques plataformas pues en las que puedes crear enlaces y sacas buenos enlaces aquí incluso lo que podéis ver es el anchor text esto es con lo que está enlazando y a dónde está enlazando vale todos estos son follow si nos ponemos ya con todos pues hay el doble lo separa así para que se vea claramente es un enlace por dominio si yo pongo agrupación similar va a salir algo parecido y si pongo todos con una lista todos los enlaces lo que pasa es que por ejemplo si yo en esta web enlazado en el sidebar me al azar me va a salir todas las url de esta web porque es un enlace side way que se repite a lo largo de todo el sitio como vosotros no vais a gastar es un pastizado en hrf y la mayoría no lo tenéis vamos a ver estrategias muy simple muy básicas para sacar un buen perfil de enlaces poder empezar a crear enlaces a vuestro sitio incluso que esos enlaces lleven tráfico la herramienta que ya vimos en el pasado que ya sabéis cuál es mi opinión respecto a los planes y precios y lo que pasó con todo eso pero si seguís teniendo acceso a esta herramienta o la queréis utilizar sin gastar dinero realmente no merece la pena porque si os fijáis yo he puesto aquí la web de esta crack pones esta cara puntocom te vas a la sección de backlinks y vas viendo que hay aunque aquí no esté logueado no te saca que es el last vale funciona la capacidad que tiene scrapping es súper baja me está sacando un enlace que tengo en suizo un enlace que tengo en team platino que son dos dominios con mucho de r pero es que hay un ciento y pico dominios como habéis visto en hrf y aquí sólo me está sacando dos o tres y me está sacando aún aquí un facilísimo que estés creado y encima además es que los ha detectado el día 24 el día 25 probablemente porque este día alguien haya pasado esta crack puntocom por la herramienta y haya hecho un barrido para sacar cuáles son los enlaces que detecta pero muy muy pobre o sea para que os hagáis una de herramientas gratuitas que vamos a ver ahora que saca mucho más así que no tiene sentido utilizar la herramienta de ver suyas esta herramienta en cambio me gusta mucho más vale yo voy a poner aquí el dominio se llama backlink sitter es totalmente gratuita puedes acceder lo vas a ver y le damos a fan page backlinks también podríamos darle aquí que viene a ser un poco lo mismo y nos saca 21 y aquí fijaos que empieza a sacar dónde están los enlaces entonces yo me pongo a revisar estos enlaces han sido creados entonces no los puede replicar como tal no vais a poder ir a esta web a replicarlo me saca el de choizo pero fijaos aquí me saca uno de un foro y este es bastante interesante porque vemos que se llama qué opinan estos sitios vamos a hacer clic ahí para ver vamos a seguir bajando y vamos a ver por aquí a ver si hay alguno más interesante fijaos este en el economista punto es mirad aquí está también enlazando a una url de texturas y aquí hay otro enlace que también tiene buena pinta lo vamos a revisar vale pues aquí sergio 12 comenta soy aficionado a todos los referentes de tal tal me topé con esta página me parece interesante vale y aquí comenta ignacio crack está bastante buen sitio pero la descarga de los monos deben ser descargadas su página oficial donde haya publicado su grado son más seguros y confiables bueno está diciendo que que descargar la fuente oficial aunque nosotros enlazamos a las fuentes oficiales y fijaos ha empezado a escribir aquí la gente incluso ha contestado sergio entonces yo no sé si sergio realmente este enlace lo ha creado la persona que yo tengo creando enlaces o si realmente lo ha creado un alumno sólo tiene tres mensajes así que entiendo que ha tenido que ser la persona que tengo creando enlaces pero a lo mejor no entonces fijaos si ni yo mismo sé soy capaz de identificar si este enlace le he creado yo o la creado libremente un usuario imaginaos cuando empleamos la premisa que os comento que es importantísima si un becario viniese aquí puede saber si este enlace es natural o no no lo puede saber este enlace es totalmente natural aunque yo te diga pues lo ha creado alguien tú no lo puedes saber y un becario mucho menos yo aquí lo que veo es gente en un foro especializado de minecraft hablando de mi sitio este es el enlace para mí perfecto porque quizá es no solo vamos a verlo si hacemos aquí clic derecho le damos a inspeccionar podemos ver aquí si es no solo y en principio es solo porque vemos que no pone rel no solo si pusiese rel igual a no solo es que es no solo también lo podemos ver desde aquí por ejemplo si vamos a seo me tengo a clic podría tener aquí el no index no solo no solo todos los enlaces que salen de esta web sería no solo pero en un foro así no va a ser el caso normalmente lo vais a ver aquí inspeccionar elemento incluso hay extensiones para esto por ejemplo la extensión de mod le das a un botoncito y te dice los enlaces que son solo los que son no solo hay muchas extensiones para sacar esto pero a mí me gusta hacer la mano porque es una cosa que tú le das aquí inspeccionar y desde aquí puedes ver si se aparece el reno foro vale el reno foro aparecería más o menos tal que así puede también aparecer no referer no o penero o lo que sea pero el reno solo sería algo así si tienen los follow ahora mismo ya no es una directriz no es una cosa obligada google lo va a seguir google sigue estos enlaces pero en teoría los enlaces que pasan autoridad realmente los que los que la gente compra y paga dinero son los que no tienen la etiqueta reno solo porque no existe como tal no se emplea la etiqueta real igual a solo simplemente si no existe la etiqueta reno solo se entiende que es solo entonces este enlace para mí es un enlace que está muy bien están hablando están interactuando esto es un enlace que ha tenido que traer tráfico ya de por sí si están escribiendo estas personas es porque han ido a hacer clic han visto la web les ha podido gustar la guardan favoritos con otro tipo de enlaces no vais a ver que pase esto vale por ejemplo vamos a ver aquí starcraft esto que es imagen externa no sé aquí dónde están enlazando me imagino que mira aquí está comentando pedro para eso lo tiene un hilo entonces puede entender que también es creado yo al que esté enganchados al de minecraft juegos infinitas de tratar y enlaza a una textura para veis un buen enlace vamos a ver por aquí metanodo skin de minecraft para ts 3 en esta web vale pablo 12 un mensaje igual perfecto este es un es un es un mensaje que está acorde a la temática es un foro en el que se habla de minecraft y además a lo mejor hasta es solo vamos a verlo si es no solo no me importa tampoco porque es que esto manda mira es solo encima vale perfecto este este tipo de enlaces me gustan mucho mucho entonces bueno backlink shitter es una manera de que tú metas aquí dominios de la competencia puedes empezar a meter todos los dominios que tienen webs que son competidores o puedes meter dominios de personas que sabes que crean enlaces gratuitos y vas sacando enlaces recordáis que os había enseñado la herramienta de href una herramienta de pago que es bastante cara tiene un trial de 7 días por 7 dólares bueno si lo quieres quemar durante siete días darle mucha caña sacar mucha información podrías hacerlo aunque tiene limitaciones por supuesto el hecho es que el backlink checker también tiene una versión gratuita que es esta sea si tú no estás logueado y entras aquí lo dejaré la descripción tienes la herramienta puedes meter un dominio y te va a sacar vamos a darle que no somos un robot vamos a poner bicicletas y te va a sacar algunos enlaces de este dominio vale te saca la información pues un poco recortada por así decirlo entonces aquí lo veis vale veis que nos va sacando bastantes enlaces bueno pues la verdad es que ha sacado bastante no está nada mal es más de aquí ya estás ya estás viendo algunos enlaces extra que no hemos visto en la otra razo armando como electra una comunidad vais a ver por aquí mucho enlace de perfil unity enlaces que seguramente muchos os le haréis a replicar y en estos tengo que dar de nuevo el mismo consejo importante premisa número uno si quiere seguridad si un becario de google entrase a esa url no podría diferenciar si es un enlace creado es un enlace natural intenta hacerlos para que parezcan naturales yo no soy el vivo ejemplo para ejemplificar esto porque yo creo los enlaces a cholos muchas veces y no me va mal desde luego no soy una persona muy penalizada para todo lo que hago y la segunda norma que os tengo que dar es que no cometáis el error número uno que llevan cometiendo mis alumnos durante años algunos de mis alumnos por supuesto no todos que es que yo por ejemplo enseño un enlace como el que he enseñado ahora esta herramienta la dejaré en la descripción enseño por ejemplo este enlace de aquí este foro y tú a lo mejor imagínate tienes también un nicho de minecraft y vienes a este mismo hilo a dejar el enlace a tu sitio qué pasa cuando haces esto estás convirtiendo este hilo en una granja de enlaces estás haciendo que el moderador se dé cuenta de que se está utilizando como una granja de enlaces y punto número uno o lo borre todo en el mejor de los casos o lo borre todo te baneen quite tu enlace ya a lo mejor el mío se mantiene porque era el primero o en el peor de los casos se convierte en una granja empieza a ver un montón de enlaces es probable que incluso lo vayáis a ver empieza a escribir más gente empieza a dejar enlace a su sitio al final es una granja en la que todo no vamos a ver afectados porque qué sentido tiene que en una web en la que se llama mundo minecraft tú puedes abrir un hilo en cualquier otro post del foro y dejar tu enlace y en esa url toda digamos todo el injuice de esa url va a ir hacia ti incluso puedes abrir un hilo nuevo como se hizo en este caso puedes utilizar un hilo que ya existe que ataca una 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 keyword que a ti te interesa pero si venís todos a la como borregos a la misma url a dejar vuestro enlace esto se está convirtiendo en una granja en todas las ponencias que estaba haciendo recientemente he puesto un ejemplo de de un compañero que hacía algo así creaba enlaces bastante buenos y luego a través de hre le detectaban y todo el mundo empezaba a dejar su enlace y entonces el primero se veía muy natural pero todos los que escribían después todos los que lanzaban después se veían super spammer que pasaban todos esos sitios que luego los pasaba por hre y habían sido todos penalizados estaban hundidos el tráfico orgánico entonces no seáis no seáis borregos en ese aspecto no seáis borregos o sea crear los enlaces os estoy diciendo que este tipo de enlaces funcionan pero no vengáis a esta misma página registrado ya dejar el enlace tenéis cincuenta mil mira vais off topic por ejemplo si quisiese dejar un enlace aquí que foros como estos hay hay miles porque qué sentido tiene que tú hagas una web de un programa y dejes un enlace en mundo minecraft que habla de minecraft no tiene nada que ver aparte de que te van a banear vas a perder tiempo en creando el enlace tienes que buscar foros como estos pero que estén centrados en programas en aplicaciones en lo que tú trabajes fíjate si hay aquí hilos en los que tú puedes enlazar vale hay 11 páginas aquí hay cientos y cientos de hilos entonces no vayáis al mismo de los demás a dejar enlaces porque lo primero en el momento en el que tú estás dejando el enlace en la misma url todos van a ver tus dominios todos los que vayan a ese enlace van a ver tu dominio y luego te van a pasar por hre y todos los enlaces que tú estás haciendo te lo van a replicar o sea que lo que tú le has hecho a esa persona te lo van a hacer a ti también entonces hay que intentar ser un poco inteligente en ese en ese punto y actuar un poquito distinto porque normalmente el éxito está ahí hay mucha gente a mí en team platino me ha copiado la forma que yo tengo hacer las cosas pero no me la ha copiado literal los que me la han copiado literal casi nunca les ha ido bien los que me la han copiado pero han hecho algo cosas distintas hostia pues yo puedo hacer como ha hecho eso aquí aplicar todo lo mismo pero en este otro segmento que es un poco distinto le ha ido muy bien y os hablo con conocimiento de causa totalmente entonces ese es mi consejo punto número 1 si un becario de google fuese al enlace sería demasiado evidente que es penalizable que ha sido creado y punto número 2 no repliques en las mismas enlaces en las mismas urls toma un ejemplo de una url y a través de ahí busca otros sitios o crea un footprint que es el concepto que voy a explicar ahora concepto número 1 lo voy a explicar con palabras súper sencillas que es un cms wordpress es un cms digamos que es una especie de gestor en la que tú puedes crear un blog entonces como wordpress está por ejemplo blogger eso es un cms es una herramienta que te da todo hecho para tú poder crear un blog y no tener que programarlo desde cero programar el backend programar el frontend para que el sitio sea visible un cms te da muchísimas posibilidades y no sólo tenemos wordpress y blogger como he dicho hay cms de foros por ejemplo en foros hay algunos muy conocidos como phpbb que lo vamos a ver está por ejemplo bodypress está bb press está bbulleting que es uno de los más conocidos está smf que creo que es simple machi forum y bueno de cms de foros ahí os diré que decenas y no más de 100 lo que pasa es que los más grandes los más conocidos pues son entre 5 y 10 como ya sabréis dentro un cms luego hay una cosa que se llama por ejemplo en wordpress plugins que son cosas que tú añades al cms para añadir ciertas funcionalidades aparte de los plugins están los dems las plantillas que ya lo hemos visto por ejemplo la de tortuga en el curso de templo latino rookie en el caso de los foros muchas veces no se llaman plugin y se llaman addons o se llaman como se llame vale por ejemplo en tiendas online también hay cms muy famosos como magento como hoocomers en el caso de wordpress que sería algo así como un plugin pero es de por sí para convertir wordpress una tienda online tenemos prestashop yo mi primera tienda que creé hace ya 12 o 13 o 14 años fue en prestashop en la primera versión las primeras versiones de prestashop y hay más hay muchas más también para tiendas online ahora está muy popular shopify que te haya todo hecho es mucho más sencillo pero en esencia porque os hablo de esto de los cms estas cosas que sirven para crear un blog para crear un foro para crear una tienda online porque podemos utilizarlos para crear enlaces de qué manera por ejemplo yo lo que hago en wordpress y para mí es es lo puse además en un tuit hace no mucho tiempo es el mejor lugar para encontrar footprints es muy fácil que tú detectes sitios que están utilizando un plugin que vean las demo y que saques un footprint un footprint es una manera a través de google de localizar miles o millones de páginas que utilizan ese plugin entonces imagínate por ejemplo que nosotros hemos instalado de los plugins que hemos instalado por ejemplo joas el que utilizamos para seo imagínate que yo detectó un footprint con el que puedo sacar todos los sitios que utilizan joas que son millones porque millones de páginas web utilizan joas a través de google yo escribo ciertas cosas y me salen listados todos los dominios que utilizan joas y resulta que yo he descubierto que los plugin que las webs que utilizan joas yo les puedo dejar un enlace un backlink o dejar un backlink a mi sitio pues entonces ese footprint es brutal para conseguir enlaces gratuitos creo que más o menos se entiende equilicua exactamente lo mismo con los foros imagínate que yo localizo un footprint que es un comando ahora vamos a ver qué es exactamente para yo localizar todos los foros que están en bbulletín de esta manera lo que voy a conseguir con ese footprint es por ejemplo sacar todos los foros que hablan sobre minecraft y que están bajo el cms de bbulletín y a lo mejor justo ese foro me deja crear enlaces follow entonces la magia de esto no es que ellos de esos footprints para que consigáis sitios en los que se pueden enlazar sino que aprendáis a crear los footprints sino que aprendéis como yo lo hago y podáis replicarlo con cualquier otra plataforma porque muchas veces vais a ver o sea cuando yo os doy un enlace podéis sacar ese enlace y replicarlo vale eso es lo que haría cualquiera es demasiado simple como para ir más allá vale es demasiado simple vas a poder sacar un enlace yo te digo mira mundo minecraft he conseguido un enlace pues tú vas a conseguir sacar un enlace pero y si yo te digo que de un solo enlace podría sacar decenas o centenares de enlaces se aplican los footprint pues ahí te estoy dando un potencial brutal y como llevo diciendo tantos años la clave no es que os regale peces un día sino que os enseña a pescar y en este caso es muy sencillo enseñaros a pescar por ejemplo este foro yo no veo un footprint evidente un footprint evidente lo podríamos ver en el footer pero en el caso del repositorio de plugins de wordpress vamos a poner aquí plugins wordpress nos vamos a ir aquí a plugins wordpress y aquí voy a poner foro o voy a poner forum por ejemplo y van a salir un montón de plugins que sirven para crear foros en wordpress bueno aquí la verdad que no está tirando nada nada bien vamos a poner mejor forum que es en inglés y funciona un poco mejor y vais a ver que tenemos wordpress foro forum tenemos algaros bb press es wordpress for un plugin simple simple press discusión boa y te salen un montón de plugins entonces que es lo que yo hago y lo que me ha funcionado durante tantos años para sacar muy buenos footprints pues esto que veis aquí yo busco un plugin de wordpress que sea muy usado como puedo saber que es muy usado porque tiene muchísimas instalaciones para que veis por ejemplo que bb press tiene 300.000 por eso mismo lo estoy sacando aquí al ello aquí voy a dar más ejemplos pero yo tengo muchos más pero que lógicamente no voy a dar aquí aquí os voy a enseñar y vosotros os lo curráis vale todo lo que voy a enseñar aquí lo podéis hacer todo porque es que os estoy dando el modus operandi entonces con bb press yo sacado este y podéis ver aquí que salen 553 resultados vale todo esto son sitios que tienen bb press y que esencialmente se podrían crear enlaces vale entonces vemos foros una web de padel la vecindad punto club no quiero ansiedad san martín forest academy muchas veces son sitios en los que no te va a interesar crear enlaces pero que en otros casos puedes adaptarlo entonces yo lo que he puesto es que os voy a explicar este footprint in url y esto vale con esto que le estoy diciendo pues le estoy diciendo que en la url que es esta de aquí aparezca justo esto y aquí lo vais a poder ver forums slash forum slash general slash vale tiene que aparecer esto y aquí si os fijáis aparece porque yo he puesto este footprint simplemente lo que yo he hecho ha sido buscar 45 webs que tengan bb press las he igualado las he puesto en distintas pestañas he dicho que tienen en común y yo me he fijado que la url todas tienen eso entonces es un patrón común entre todos los sitios y yo pongo un in url in url es que yo le diga que obligatoriamente a google estoy diciendo que me muestre sitios que tengan en la url esto y luego le he puesto un espacio le he puesto entre comillas la palabra foro porque porque en todos estos sitios yo he visto que aparece la palabra foro entonces pongo dos guiones y pongo la palabra foro ahora bien yo por ejemplo he puesto la palabra foro pero es que este mismo footprint tú lo puedes modificar mil veces vamos a abrir cuatro sitios distintos y vamos a ver otras cosas en común que tengan madre mía consejo número uno no pongáis es que además no sé cuál es no pongáis música en una web en general o sea no pongáis música porque eso es un rebote brutal qué tontería de verdad poner música más fastidiado la clase me cago en 10 bueno aquí vamos a ver otro este escanguillo punto rg este dragón es de ley de ley de codra o es un foro vasco parece ser o algo así pero fijaos que estoy viendo por ejemplo foros general vale aparece la palabra general general forum vamos a ver aquí general discusión cambia y aquí por ejemplo está en español ahí está en inglés vamos a ver qué otro footprint podríamos sacar no termino yo debes estar registrado por debes estar registrado mira aquí tenemos un footprint mira aquí lo tenéis vale qué pasa que con este footprint vamos a sacar foros que estén en español si quisiese sacarlos en inglés tendrías que buscar esta keyword de aquí esto por ejemplo en inglés y seguro que te salen miles ya no te salen cientos te salen miles vamos a probar a ver qué pasa porque imagino que se aparece eso ves son todos en español vale si le quitásemos esta parte de aquí nos va a sacar ya muchos en inglés seguro este ves por ejemplo está en inglés este está en inglés vamos a ver por ejemplo ves ahora ya por ejemplo le puedo sacar el footprint en inglés cojo un cachito del texto no tiene que ser todo y le pongo entre comillas eso vale estáis viendo aquí ya me está sacando 16.000 google siempre te va a listar como mucho 500 resultados no te va a listar más pero tú es que aquí le puedes añadir más cosas no imagínate que yo por ejemplo quiero que en algún lado se menciona la palabra minecraft pues le pongo otro espacio un espacio aquí y pongo entre comillas minecraft porque lo pongo entre comillas porque si tú pones una palabra o una parte de una frase entre comillas es que tiene que aparecer tal cual lo que tú le pongas tiene que aparecer tal cual en el código de esa página vale entonces aquí veis por ejemplo que hay 13 resultados en los que para en los que aparece la palabra minecraft por ejemplo de no 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 punto no en off topic aquí aparece la palabra minecraft aquí a palabra aquí tiene que aparecer la palabra minecraft y por aquí en great british gaming community también para tiene que aparecer la palabra minecraft vamos a verlo vamos a abrir por ejemplo alguno que veía por aquí este roadmap nigeria son foros que la verdad mira este está chapado ya son foros que no me terminan de convencer a mí dónde está aquí la palabra minecraft bueno yo no la veo pero por lo menos me ha sacado un foro que emplea BB press y que es de juegos que me interesaría y básicamente así funciona el footprint vamos a probar por ejemplo con body press porque porque aquí body press también es uno de los más famosos no existará por aquí pero también es una especie de comunidad que tiene no sale aquí pero debería salir es como una especie de comunidad y yo he sacado estos dos footprint de aquí vale vamos a buscarlo por ejemplo y vais a ver los resultados que da mira ya me está sacando esto del captcha porque estoy utilizando footprints cuando utilizas in urls site por ejemplo que en un site dos puntos es para hacer pues sácame todo lo que está en el dominio 8 su punto com in urls sácame todo lo que tenga en la url eso intitles que en el título aparezca sí o sí la palabra tal si queréis ahora lo utilizamos para que lo veáis cómo funciona el título aquí podéis ver que esto es la página para crear una cuenta y esto es en body press vale y me está sacando cinco mis sitios entonces vemos por ejemplo un foro que es descendientes a ver descendientes de gea no sé qué es esto puede ser algo de juegos también y aquí puedo crear la cuenta y esto es un foro entonces aquí podría dejar un enlace guía para crear astro oscuro esto tiene que ser algo de un videojuego sí sí viejos ves esto es un lugar en el que me gustaría también un enlace vale en el foro que tiene y para registrarse pues tienes que venir aquí este footprint que yo he sacado en especial es directamente me va a mandar no sólo me localiza los sitios sino que me manda la página de registro porque puede que haya muchos de estos sitios que tengan el registro cerrado como yo he creado inicialmente este footprint muy sencillo yo busco body press vale aquí lo tenemos ya sea creando aquí comunidad poniendo forum lo que sea he localizado este plugin y yo veo que este plugin pues permite crear enlaces que tengo que hacer muy sencillo tengo que ir a buscarme la demo como encuentro una demo pues si no la si por aquí no pone nada de una demo directamente nos vamos a buscar en google y ponemos body press demo parece que no tiene ninguna demo normalmente siempre vais a ver demo de todas las versiones vale por ejemplo si ponéis bbpress demo no os va a costar mucho aquí tenéis por ejemplo en bbpress.org un montón de webs de ejemplos que emplean bbpress pero si como por ejemplo en el caso de body press os cuesta un poquillo más lo que podéis hacer directamente es poner en google website using body press y lo que vais a ver son dominios como este por ejemplo o hay webs automáticas que son veis aquí por ejemplo will wit está muy conocida que te enseña sitios que emplean body press como lo hacen a través del código fuente a través del código fuente detectan que están utilizando body press entonces tú abres unos cuantos que le vamos a ver por ejemplo ancestry data irá e intenta detectar cosas a través de las cuales pueda sacar más sitios que empleen body press vale por ejemplo si no vamos al registro veis esto fue lo que yo encontré en su momento fijaos que es aparece este texto aquí aparece aquí este tipo de información que es muy parecida a la que yo sacaba y de aquí en la url además aparece la palabra register y esto a mí me sirve como primera fuente original para localizar un footprint para body press entonces normalmente muchas veces por ejemplo los foros se pone powered by simple magic forums power by the bulletin pero muchas veces los propios creadores quitan eso del footer y hace más difícil que llegues a sus sitios entonces tienes que ir indagando e ir sacando ciertas cosillas por ejemplo vamos a ver con lo que hemos sacado ahora el register vamos a ponerle que en la url tenga que aparecer la palabra register y luego le vamos a decir que aparezca por ejemplo account details que es una parte que puede ser que aparezca así y que aparezca también email adres a ver this field can be this field can be sim esto mejor esto me gusta por ejemplo porque es poco frecuente vale me está sacando 230 mil sitios me parecen muchos pero podría ser perfectamente para que ya me saca 23.000 fijaos 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 lo que hemos saca en un momento y esto ha sido totalmente improvisado tiene toda la pinta de que aquí ya me está sacando sitios que están bajo body press y que yo voy a poder crear la cuenta vale este dominio se llama expertas en dinero register esta se llama universidad politécnica de valencia fijaos este tiene buena pinta además si para que podemos crear un sitio muchas veces de estos sitios no va a dejar a lo mejor la mitad o deja la mitad no pero vais probando esto es european lc punto es una escuela de idiomas parece ser que sale en dominio realmente que son las leches aquí lo estáis viendo y éste le saca ahora mismo al éste no le tenía preparado es más es distinto al que ellos había puesto aquí a mirar el disfield my vision ya lo había puesto ahí vale a no es distinto disfield can be sin y aquí es disfield may vision con esto lo que quiero decir es que a veces a lo mejor una versión de body press más antigua lo tenían puesto así este texto con mail y ahora lo utilizan con can por eso os digo que intentéis utilizar distintas versiones de footprint porque varía mucho y esto es muy sencillo tú una vez has localizado los sitios lo que vas a hacer va a ser crearte una cuenta e intentar encontrar el modo de dejar tu enlace por ejemplo aquí vas a poder dejarlo a lo mejor en foros en temas que tienen abiertos en el foro porque tengan abiertos temas o puedes aquí dejarlo yo pongo aquí esta crack hola me llamo me llamo mucho eso tengo una web llamada esta crack puntocom y me gustaría compartir mis conocimientos con vosotros aquí podéis el texto que queráis vale y directamente aquí vamos a cascar nuestro enlace cómo se crean este tipo de enlaces normalmente si tienes un editor simplemente vas a tener que hacer esto y este enlace ya está creado porque va a mandar a tu web pero hay normalmente hay dos tipos ya sea con html que sería así hr igual comillas esta crack esto sería la anchore text es lo que enlaza vale si yo pongo web esta crack pues ahora la anchore text es web esta crack y aquí cerramos el enlace o en el caso de los foros es distinto vale porque los foros utilizan bb code utilizan otro tipo de código que si ponéis aquí por ejemplo bb code url os lo va a explicar cómo es creating links with bb code y vais a ver que es así vale entonces es simplemente que pongáis url abriendo y cerrando aquí aquí el enlace y si quieres poner ancor text pones url igual y aquí pones el enlace y aquí pones el ancor text vale este sería el formato si estás en un foro y este sería el formato si estás en una web en html por ejemplo los comentarios de un blog en cualquier caso esto te va a crear un enlace que es lo que necesitas que enlace a tu sitio y que sea natural en este caso sería un enlace de perfil porque yo estoy creando la biografía de mi perfil pero lo ideal es que crees estos enlaces como os enseñé aquí en hilos que estén abiertos y que hablen sobre tu temática por ejemplo este que hemos visto aquí por ejemplo aquí hay hilos perdonad qué parámetros son necesarios para el cambio silla de ruedas imagínate que yo creo un nicho sobre silla de ruedas que no lo recomiendo porque no es con tu clic pero que tú pudieses encajar aquí un enlace estuviese registrado ya en esta plataforma esto es bb press si no me equivoco y pudiese dejar aquí un enlace a tu web diciendo pues mira yo te recomiendo este tipo de productos por ejemplo en el footprint que acabamos de crear ahora yo le podría añadir aquí un intitel como os enseñaba antes intitel no sé si va a salir pero bueno lo intentamos y que salga la palabra minecraft no va a salir porque es un registro pero bueno si mira más a un par de sitios que están enfocados en minecraft y que pueda hacer el registro vale uno es quads quads craft y el otro es minecraft attic vale en estos dos yo obligado me tengo que registrar estos son sitios que utilizan body press y que hablan sobre minecraft me registro e intento encontrar el modo de dejar mi enlace en los foros vale me vendría a los foros me vendría fíjate todos además súper antiguos o sea que no creo que tenga problemas con el administrador cuando normalmente ya no le dan seguimiento y fíjate minecraft gran acá de geeky minecraft minecrafter yo vengo aquí y dejo mi enlace es más muchas veces cuando lleve ya veáis si los abiertos podéis ver a ver si hay enlace ya y si los enlaces son follow o no son no follow vamos a ver por aquí fijaos aquí hay uno vamos a ver le damos inspección al elemento y aquí veis que es no follow vale importante lo que habíamos hablado antes rel igual a no follow target blank es que lo abre en una nueva en una nueva ventana pero a mí me da igual o sea a mí un enlace aquí me interesa porque este es un foro que habla de minecraft que tiene minecraft en el dominio incluso entonces quieras que no yo aquí dejaría un enlace recordad que esto lo hemos hecho poniendo in title minecraft también podría haber puesto directamente que va me va a sacar muchos más resultados minecraft entre comillas entonces me va a sacar un montón de foros en este caso 33 en la página de registro y que además en algún lado de esa web se menciona la palabra minecraft por ejemplo este son juegos in games y por algún lado aquí vamos a poner minecraft y voy a saber pues que tiene una categoría que es de minecraft servidores descargas aquí igual pues tendría que dejar un enlace mejor que dejarlo aquí como os digo en la bio por ahí intentar dejarlo en un hilo que tenga relación con mi temática en un hilo en el que estén preguntando por texturas pues yo enlazo a una url mía de texturas en un hilo en el que estén preguntando sobre dominios de minecraft o sobre webs que hablan de minecraft tú lo dejas ahí como si fuese una cosa natural como si la web no fuese tuya y ya está entonces dicho esto os enseño un poco cómo funciona esto de los footprint es un poco complicado al principio pero luego nos va a costar cuando vayáis a investigar en foros por ejemplo vamos a poner website vamos a poner por ejemplo forum cms simplemente para que sepáis cuántos tipos de cms hay de foros y vais a ver que hay decenas te van a salir siempre al principio wordpress el de wordpress que ya os he explicado drupal jun la no estos son plata formar cms vale estos son los foros bbpress bbulleting phpbb simple machine forums vale hay más si nos vamos para atrás y buscamos otros otros resultados vamos a ver por ejemplo este y este bbulleting vanilla forums ips forums estos son menos conocidos pero igualmente puede sacar muchos bbpress que hemos visto vamos a hacer un ejemplo con ips forums tenemos aquí el enlace se llama in vision powers y ahora se llama in vision community vamos a ver la demo como siempre os he dicho vamos a la demo siempre vale me está pidiendo un nombre y un email eso no me gusta entonces lo que voy a hacer es volverme para atrás ips forum demo traía de modem vamos a ver los dems a ver si están por aquí forums vale fijaos aquí me dice que aquí puedo ver una demo a ver si está funcionando esta demo vale funciona perfecto con esto no me hace falta más esto es un foro que está bajo el cms de ips forum que ahora se llama in vision creo perfecto con esto en teoría tengo suficiente que puedo sacar de aquí voy a irme a la sección de registro vale me abre un pop up no es una url nueva entonces que puedo hacer que puedo hacer vamos a buscar aquí algo que identifique vale yo lo que veo aquí que me gusta es el hola activity este hola activity lo voy a poner entre comillas vamos a ir mejorando un poquito más este footprint bueno primero perdonarme que quite todas esta ventana que me está apretando el ordenador vale mucho mejor ahora tenemos el hola activity vamos a buscar aquí algo más me gusta esto de no no post here yet entonces lo voy a poner también entre comillas fijaos ya me saca 28 mil resultados vale aquí yo creo que ya me está sacando foros de ips ya me los está sacando así que vamos a empezar a revisar aguadas net vamos a abrir unos cuantos comando espectre vamos a abrir marr con vale veis aquí ya tiene pinta de que estos son foros que están bajo ips y además está en español ahí lo podéis ver entonces ya con esto yo puedo sacar ya puedo sacar un footprint para que me sacase sólo dominios en español vamos a ver este cómo se ve veis ahí tenerlo de al activity igual tenemos todo no hay un footprint típico que hay en los foros que es power by ips forum que con eso ya lo saca súper fácil pero vamos a ver los tres para comparar y ver a ver qué más podemos sacar lo de ola activity se repiten todos ahí lo podéis ver lógicamente lo puesto en el footprint entonces debería de salir pero estoy viendo que es que hay algo más científico identificativo que es tanto que es el juicio online y el sí full list y eso me gusta mucho vale entonces lo voy a poner aquí juicio online y voy a poner aquí otro que va a ser el sí full list que esté aquí sin los paréntesis cuanto más simple sea mejor vale aquí lo tenéis doscientos y pico mis sitios está claro que este footprint funciona me está sacando sitios que están empleando el cms de este foro entonces yo ahora por ejemplo para cerrar un poquito más y como os he comentado intentar buscar sitios en los que se hable de minecraft voy a poner un intitel por ejemplo o entre comillas también lo podría poner voy a poner la palabra minecraft vamos a ver foros que empleen ips forum y que estén empleando este cms de foro vamos a ver creed en punto con tc admin z server gaming ese incluso es un dominio punto es crafters land vale y minecraft forge me suena mucho no creo que esté empleando este foro a ver vamos a verlo vamos a ir a home así si está empleando ips forum fijaos el hola activity s lo delata lo delata totalmente es más fijaros aquí sí que aparece el footprint vale realmente cuando no uses la versión de pago este es el típico este súper típico vas a sacar miles de sitios vale mezclas esto con un footprint claro rollo o la activity y te saca todos qué pasa que muchos muchas personas lo que hacen es quitar esto del footer porque se te llena el foro spam entonces veis que con el power by community ya me está sacando solo nueve mil vale en el nombre del gato me está sacando ya en español con sorpresa punto mx todo esto son foros al esto es una web de una chica eva san martín que ha creado tiene la pin tiene pinta de que ha creado un foro vale vamos a ver si por aquí tiene foro donde está qué raro porque juraría que a ver vamos a ver dónde estaba el enlace u madre mía pasión contacto de mujeres las palmas esto es que le dan esto es que le han colado algo le han colado algo por aquí vamos a ver si hay por aquí aparece algo de foro no puede ser que ya lo haya arreglado lo haya limpiado pero en su momento fiestas en cuba pasión contacto mujeres esto es que le ha metido un foro a lo mejor la han hackeado lo que sea fijaos porque la url es fisheries fiestas en cuba tiene pinta hackeo si yo le hiciese aquí un saí dos puntos y pusiese que aparezca la palabra cuba vamos a verlo mira veis chicas de cuba va le hackearon si ahí lo podéis ver chicas de alquiler sexo duro esto es un hackeo vale mujer sueca busca hombre echa que sevilla jigsaw room escape es un hackeo le hackearon de ésta nos olvidamos pero este otro que hemos sacado por aquí por ejemplo bueno este está cerrado vamos a ver que estaba por aquí este minecraft force aquí me registraría conseguiría enlace sí o sí en este de aquí que es crafter lan también está utilizando vamos a ver si está por ahí el all activity que es lo que yo he visto más evidente hay hacer para y lo tenéis vale lo veis power by in vision community o la actividad también está me crearía ahí el enlace y si queréis incluso antes de crearos el enlace os vais a secciones en las que normalmente la gente deja enlaces como por ejemplo música o vídeos vamos a ver vídeos vamos a ver o series y vamos a ver mira series increíbles que ver vale las está enlazando pero no las está a ver vale aquí vamos un enlace a wikipedia aquí podríamos ver si el enlace es no sólo aquí podéis ver que el enlace es no sólo entonces bueno pues si es no sólo en todas pues a lo mejor es un tipo de enlaces que no te vas a preocupar tanto por crear vas a intentar buscar otro tipo de foros en los que los enlaces normalmente sean follow pero yo creo que también vienen bien sabes siempre y cuando sean enlaces temas en los que puedes conseguir que esos enlaces lleven clics y lleven tráfico real yo creo que merece la pena vamos a entrar por aquí por ejemplo a ver si hay algún enlace no están enlazando al final lo acabarías encontrando esto es un poquito la esencia chicos no me quiero alargar mucho más porque ha quedado una clase muy larga estoy un poquito mal de la voz y creo que ha quedado un poquito claro cómo funciona esto de localizar lugares donde crear enlaces gratuitos no sólo investigando los dominios de otros con las herramientas que hemos visto gratuitas sino con esto de los footprints es decir localizar ya sean foros ya sea a través de wordpress ya sea a través de plugins lugares en los que se pueden dejar enlaces y cómo localizar miles de esos lugares y cómo crear en esos sitios crear enlaces a tu sitio intentando que sean follow que es lo que tienes que tener cuidado voy a repetir por tercera vez porque la gente seguirá sin hacerlo no dejes enlaces donde otros ya han dejado muchos enlaces eso se convierte en una granja intenta que sea un enlace que si alguien de google un hipotético revisor de google fuese allí lo viese y dijese pues mira parece un enlace natural y punto número 3 si tú por exilio por ejemplo te enseñe a sacar enlaces de bb press o de ips forum no hagas que el que la gran mayoría de los enlaces que tiene tu sitio provengan de una misma fuente de bb press que tengas a lo mejor 30 enlaces y los 30 sean de foros bb press porque eso es un patrón bastante antinatural intenta variar mucho y tener un enlace de ciertos foros un enlace de comunidad un enlace de una plataforma enlaces distintos con esto tienes que combinar investigar los dominios de otros y el uso de footprint para encontrar dominios por ahí vas a encontrar no es muy difícil no te tiene que costar hay otro truquillo que te voy a dejar ya para terminar esta clase si ha llegado hasta el final merecer merecerá la pena y te lo voy a dejar si vas a google y pones el dominio de un competidor por ejemplo entre comillas vas a encontrar un montón de sitios en los que se está hablando de ese dominio y lo que probablemente se esté enlazando y que sacas de aquí un montón de webs en las que yo o la persona que a mí me hace los enlaces ha creado los enlaces y tú vas a poder replicarlos aquí veis por ejemplo red impulso publica html esto es una especie de hr gratuito no te va a sacar todo porque lógicamente muchas veces los seo enlazamos con él la url exacta pero muchas otras veces no enlazamos con esta web web de ejemplo o simplemente con la palabra stack craft entonces hay muchos sitios en los que no te va a sacar pero de aquí puedes sacar enlaces también que yo he creado y esto lo puedes hacer con los con todos los competidores por ejemplo el dominio que nosotros habíamos visto se llama minecrafteando creo minecrafteo minecrafteo.com pues aquí puedes hacer lo mismo con minecrafteo.com y vas a ver un montón de sitios que están enlazando minecrafteo.com que no lo ha tenido que hacer él pero que alguien lo habrá hecho y que tú puedes replicar estos enlaces vas a tener que ir navegando un poco le llamamos aquí no va a sacar mucho más pero vas a encontrar por ahí sitios que no tienen por qué ser minecrafteo.com aquí veis que sale mucho minecrafteo.com no pasa nada vamos a utilizar el site dos puntos que ya sabéis que el site dos puntos lo que hace es listarme sólo resultados que estén dentro de minecrafteo.com pero si yo le pongo aquí un símbolo negativo me va a mencionar lugares en los que se escribe minecrafteo.com y que no están dentro del dominio minecrafteo.com esto es la magia de google de los comandos de google y aquí veis resultados que no sale minecrafteo.com que se habla de minecrafteo.com pero que no están dentro del dominio minecrafteo.com y estos estos pues podríamos intentar replicarlos yo estoy viendo ya aquí varios que me gustan mucho como por ejemplo este steam community lo replicaría o este que ha abierto aquí de microsoft este es un pepino de enlace vale y el juego va a estar disponible minecrafteo.net vale fijaros david fascinado que a lo mejor incluso es el dueño de minecrafteo.com o a lo mejor es simplemente un fan de minecraft no lo sabemos por eso os digo siempre que un becario no sepa diferenciarlo ha utilizado los foros de google de las preguntas y respuestas para pegar aquí un enlacito a minecrafteo.com que a mí también me mola mucho y que debería replicar y además encima es follow vale un pepino poner el no referer que es otra cosa este enlace es follow este enlace es buenísimo entonces lo replicaría si o si os dejo esta perlita final y nada espero que os haya gustado la clase y como me lo estáis pidiendo mucho pues voy a dar el puño final nos vemos en la próxima chau